Música Cada 4 de agosto la iglesia recuerda a San Juan Vianey Más conocido como el Santo Cura de Ars Patronos de los sacerdotes Y un buen día también para felicitar a nuestros sacerdotes A aquellos que nos alimentan con el pan de vida, ¿verdad? Y nos perdonan los pecados en nombre de Dios Ora muchísimo por tu sacerdote y por todos los sacerdotes del mundo Porque tenemos que saber que ellos son otros cristos Aquí en la tierra y el demonio los odia pues con muchísimo, con muchísimo odio Un odio en el cual pues se tiene que convertir por nuestra parte en amor Si ellos odian a los sacerdotes, los demonios Pues nosotros tenemos que amarlos porque son otros cristos en la tierra, ¿verdad? Y hoy especialmente queremos recordar a San Juan Vianey Al Santo Cura de Ars El cual tuvo una vida muy, pero que muy movidita con el demonio Tenemos que recordar que el demonio odia a todos los santos Porque son ellos los que nos muestran el camino más directo hacia la salvación Y nos enseña que esa salvación y que esa santidad es posible para todos los hombres Pero el Santo Cura de Ars lo odió especialmente más que a otros Decimos que el diablo aborrece a los santos y los ataca de todas las maneras posibles Porque a diferencia de él, ellos dan testimonio de amor y sobre todo de obediencia a Dios Al mismo tiempo, ellos encarnan en cada época los valores del Evangelio E invitan a otros seres humanos a hacer lo mismo De esta manera también participan en la salvación de los hombres La santidad es posible Si no, tienes que mirar y leer la vida de los santos ¿Quién le iba a decir a la madre de San Agustín Que él iba a convertirse en santo de la iglesia? En obispo de la iglesia? Y en doctor de la iglesia? Yo creo que nadie, ¿no? La pobre mujer pues estaba desesperada Y estuvo orando por más de 30 años por su hijo Fíjense la tenacidad, ¿verdad? Y la madre que se propuso que su hijo tenía que cambiar de vida Estuvo 30 años rezando por su hijo Para que su hijo cambiara Y fíjense que obispo pues dio a la iglesia El demonio despreció a cada uno de los santos de manera especial A Padre Pillo, por ejemplo, incluso lo atacaba físicamente Pero al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney Lo detestó Pero al mismo tiempo le tenía muchísimo miedo Como a ningún otro santo San Juan Vianney fue sacerdote Recordemos, de la parroquia San Juan Bautista de Ars Que es un pueblecito bastante pequeño Muy cerca de Lyon, en Francia Allí llevaba una vida tremendamente austera Y su alimento principal Al menos por un largo tiempo Fueron las patatas Son célebres los asaltos, contentaciones y persecuciones Que sufría a manos del diablo Para hacerlo renunciar a su actividad pastoral Quizás los más conocidos son los ataques nocturnos Que sufría para despertarlo y no dejarlo descansar Los acosos tomaban diferentes formas A veces el maligno lo asediaba Como una bandada de murciélagos Que se infestaba, que infestaban toda la habitación Otras como ratas que recorrían su cuerpo Y muchas veces era jalado de la cama hacia el suelo Y padecía diferentes ruidos molestos Incluso en una ocasión El diablo hizo quemar la cama del santo de Ars Fíjense hasta qué punto odiaba y temía Al santo cura de Ars Que no lo dejaba descansar ni siquiera un momento Y semejante empeño era para desmoralizar a nuestro santo Y tenía sus razones Satanás tenía razones para no dejar descansar al cura de Ars Porque en primer lugar era un santo confesor La principal razón por la que el demonio atacaba al santo cura de Ars Era que como santo confesor Salvaba cientos de almas para Cristo San Juan María Vianey ejerció este sacramento de una manera eminente Pues ocupaba la mayor parte de su actividad pastoral y ejemplar Por el extraordinario don que Dios le dio para la confesión En verdad el Espíritu Santo obró grandes cosas a través de este humilde párroco de pueblo Se dice que varios testigos veían luces sobrenaturales alrededor de su persona Que levitaba e incluso realizó muchísimos milagros Además recibió un don especial para expulsar a los demonios Tan grande fue su vocación para convertir a los hombres que Dios le ayudaba Con el don de discernimiento de espíritus Por esta gracia el santo cura de Ars podía conocer los secretos de los corazones Y no había pecado que no conociera de quienes acudían a la confesión Por este don además de su increíble voluntad para oír confesiones Hasta de los pecadores más tenaces Y estos se reconciliaban con Cristo cuando concurrían por su parroquia Dios le permitía conocer quienes eran los que más necesitaban de este sacramento Y él los llamaba a confesarse sin hacer fila Hacia el final de su vida, por lo menos los últimos 10 años Los peregrinos que buscaban la reconciliación a través del cura de Ars Debían esperar hasta 60 horas Imagínense ustedes qué paciencia tenía el penitente Casi cuatro días o tres días y medio para poder confesarse Valdría la pena porque que te confiese un sacerdote Con el don de discernimiento Que te pueda ayudar a recordar pecados Que ni siquiera tú ya recuerdas Yo creo que eso es de tremenda ayuda Al menos a mí me encantaría poder hacer ese tipo de confesión Porque seguramente cuando vamos a confesión Habrá pecados que ocurrieron hace años Y que son obstáculos para vivir en gracia Y gracias a este don especial Que Dios dio a diferentes santos Como Padre Pío que también disponía de él Pues salvaba a esas almas Yo quisiera Yo quisiera Tener algún tipo de confesión Así Recordar Pecados que yo aún no recuerdo Y que pasaron ya muchísimos años Y que ni siquiera Pues uno tiene ya conciencia de ellos Además En una ocasión El mismo demonio Le llegó a decir al santo cura de Ars A través de un poceso Le dijo lo siguiente Tú me haces sufrir Si hubiera tres como tú en la tierra Mi reino sería destruido Tú me has quitado Más de ochenta mil Almas Por esta labor de confesor Incansable Y las gracias que Dios dispensaba A través de este gran santo San Juan María Vianey El santo cura de Ars Fue constantemente asediado Por el maligno El santo Reconocía Como los ataques Estaban vinculados A su trabajo pastoral Y menciona Que hacía Para combatirlos El santo cura de Ars Decía así lo siguiente Y yo creo que es importante Que tomemos nota de esto Porque así combatía El santo cura de Ars Esos ataques Del demonio El santo cura de Ars Hacía lo siguiente Él decía así Me vuelvo a Dios Hago la señal De la cruz Y digo Algunas palabras De desprecio Al demonio Por lo demás He advertido Que el estruendo Es mucho mayor Y los asaltos Se multiplican Cuando Al día siguiente Ha de venir Algún Gran Pecador Además El santo cura de Ars Como Otros santos Pues tenía Bastante Buen humor Yo creo que un cristiano Tiene que tener Buen humor No podemos ser Cristianos Tristes Que vamos con la cara seria Por el mundo Porque la alegría También se contagia A los demás Y el santo cura de Ars Decía lo siguiente El garras En referencia A Satanás Decía El garras Es muy torpe Él mismo Me anuncia La llegada De grandes Pecadores Fíjense Con que humor Se tomaba El santo cura de Ars Cuando Al día siguiente Pues iba a recibir Algún Pecador O algún pez Gordo Como decía Padre Pío A los A los grandes Pecadores Y yo creo que Tenemos que tomar Nota ¿Verdad? El cristiano Siempre Se haga La señal De la cruz En cualquier Actividad Actividad Que haga Cuando vamos De viaje Cuando te vas A dormir Cuando te vas A levantar Cuando sales De casa Cuando pasas Por una iglesia Yo creo que son Signos Que se han perdido En la iglesia ¿No? El respeto Por la cruz Y respetar También los lugares Sagrados Y también Encomendarnos ¿Verdad? En cada cosa Al Señor Aunque parezca Aunque parezca Algo anticuado ¿Verdad? Tenemos que hacerlo Siempre la señal De la cruz O cuando vamos A viajar En nuestro coche Pues Nos ponemos En disposición Nos ponemos En las manos De Dios En ese viaje Y nos hacemos La señal De la cruz ¿Verdad? Para que el Señor Nos acompañe Y nuestro ángel De la guarda Pues esté Junto a nosotros Y que nos inspire Pues En los momentos Difíciles Para saber Tomar Decisiones También a veces En el volante Así que Muchísimas gracias Recen Oren Por su sacerdote Y Y nada Quieran mucho A su sacerdote Que él Es una persona Que quizás Muchos de ellos Se encuentran Solas Y muchos de nosotros Siempre acudimos A ellos Cuando queremos Algo Pero Nunca nos acercamos Para decirle Al párroco Padre Necesita Algo Mire Pues aquí Me tiene usted Para Lo que necesite Usted puede Disponer De mí Para No sé Para un recado Para cualquier Tarea Dentro De la iglesia Ya sea En misa O después De ella Mantengámonos En contacto Con nuestros sacerdotes Y mostrémosle Nuestro Apoyo ¿Verdad? Como Ministro De Dios Dios te guarde Dios te bendiga ¿Verdad? 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 ¿Verdad?